Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Cada día danos nuestro pan, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro, él le responde, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado, y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios del día de hoy es indudable que nos está invitando a la oración, y a una oración insistente. A una oración incluso más insistente que la de Abraham en el relato del libro del Génesis. Pensemos en ese diálogo entre Abraham y Yahvé. Un diálogo en el cual Abraham va intentando reducir el número de justos necesarios viviendo en Sodoma para evitar la destrucción de aquella ciudad. Y vemos cómo en este diálogo Dios va, como de alguna manera, retrocediendo en su voluntad de destruir la ciudad si es que se encuentran algunos justos. Abraham comienza reclamando por la posibilidad de 50, luego dirá 45, luego dirá 30, luego dirá 20, luego dirá 10. Y hasta allí llega el regateo de Abraham. ¿Qué hubiese pasado si Abraham hubiera insistido un poco más? Porque sabemos que en Sodoma estaba Lot y su familia. Justos que se verán librados de la destrucción de la ciudad porque los ángeles los conducirán fuera de la misma. O sea que había un núcleo, un pequeño núcleo. Lot, su esposa, sus hijas. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiese seguido insistiendo? Porque sabemos que la voluntad de Dios no es la destrucción ni la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva. Sabemos que Dios siempre quiere dar una nueva oportunidad. ¿Qué hubiera pasado? Qué pena que Abraham no insistió. Tal vez por eso Jesús en el Evangelio nos insiste en que debemos ser insistentes. Nos repite que debemos ser hasta impertinentes en nuestra petición. Pero es verdad que también nos da por lo menos dos claves que a mí me parece que son fundamentales. Para no caer en una actitud de niño caprichoso. De ese niño que hace pataleta reclamando que el padre o la madre le dé aquello que él quiere. Y que insiste una y otra vez de una forma incluso hasta extorsiva. Si no me lo das no te quiero más. Me parece que tenemos que evitar indudablemente caer en esa actitud. Nuestra insistencia ante Dios no puede ser prepotencia y mucho menos capricho. Entonces yo creo que hay dos claves. La primera, cuando Jesús nos enseña a orar nos dice que debemos comenzar nuestra oración diciendo Padre Nuestro. Y termina, no el Padre Nuestro sino el relato posterior, diciéndonos que si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más el Padre del Cielo nos dará el Espíritu Santo a quienes lo pidamos. La paternidad de Dios es la clave fundamental de la oración del creyente. El creyente jamás piensa que Dios es un delivery al cual basta llamarlo para que venga prontamente a la puerta de nuestra casa a entregar aquello que hemos pedido. Es más, nuestra experiencia de orantes nos dice que muchas veces no hemos recibido aquello que hemos pedido. Porque Dios no es el petiso de los mandados. Dios es el Padre. Y en la clave de su paternidad es que nos da aquello que es mejor para nosotros. Nos dice aquí Jesús, ¿algún padre da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Por supuesto que no. ¿Y si le pide un huevo le dará un escorpión? Por supuesto que no. ¿Y si el hijo pide un cuchillo para jugar, el padre se lo va a dar? ¿Y si el hijo pide algo que es dañino para él, el padre se lo va a dar? No, el padre no da sino aquello que es para nuestro bien. El padre está dispuesto a darnos lo que pedimos. Pero nosotros tenemos que aprender a pedir según la voluntad del padre. Porque siempre que pidamos la voluntad del padre en nuestra vida, vamos a recibir lo mejor. ¿Y qué es eso mejor? El Espíritu Santo. Por eso termina diciendo, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Es verdad que uno escucha a veces la oración de algunos cristianos que creen que prácticamente Dios debe darnos el éxito laboral, Dios debe darnos la salud, Dios debe darnos el trabajo, Dios debe darnos. Dios, Dios nos debe dar aquello que como padre sabe que es lo mejor para nosotros. Y a nuestro derecho de hijos de pedirlo todo, responde su amor de padre dándonos lo que nos conviene, que no siempre es lo que yo quiero. Y si nos faltara algo, tenemos el ejemplo terrible de Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sabemos que se hace la voluntad del padre, que es también la voluntad del hijo, porque el hijo quiere obedecer lo que el padre quiere, aunque no lo entienda, aunque le sea un trago amargo, el hijo quiere cumplir la voluntad del padre, porque sabe que en la voluntad del padre está lo mejor, siempre lo mejor. Así que hoy le vamos a pedir al Señor que nos regale aprender a orar. Primero, la perseverancia y la insistencia en la oración. Segundo, una oración de hijos ante el padre. Y tercero, una oración que sabe pedir lo mejor, el Espíritu Santo, lo mejor que se haga en mi vida tu voluntad. Puedo pedirte todo lo que mi corazón desee, sos mi padre, pero porque soy tu hijo, tengo que disponerme a recibir, padre, lo que tú me quieras dar, sabiendo que por amor me vas a dar lo mejor, lo más extraordinario, por más que parezca difícil de asumir en la vida, por más que parezca un dolor, una tristeza, un sufrimiento. Que el Señor nos regale entender que somos hijos, que el Señor nos regale entender que Él es padre, que seamos capaces de darnos cuenta que lo mejor es dejar lo que Él decida.